Música, su romanticismo, los han llevado a la sigla del éxito Inamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Por esa llego yo tu y mi vida entera, y aunque te tardes, le tengo que no más Con pasión, entregarán su alma Si te veas conmigo, te daría una flor, cada mañana Expresando todos los sentimientos en una canción Con el corazón en amado, hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves, un poquito de aquí la vida ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú ganas? Más de 40 años haciendo historia Hace un mes que no baile el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baile el muñeco, hace un mes 1975, año donde todo comienza Aquí está una agrupación que desborda emociones ¿Qué hace la diferencia? Aquí están Liberación Sí señor Buenas noches Muchas gracias por su presencia Vamos a cantarles lo que ustedes nos cuiden de nuestro repertorio Con muchísimo cariño Como por ejemplo esto, Marito Para ti mi amor, sí Ay, ay, ay Por qué me mintió, si bien sabía que yo Le he dado a mi corazón lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y a mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche a sol Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Estoy como la ave que va de mi cara Porque sus labios te enteran la rampa Y me encabó una flecha en el alma Y le he dado a mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!